El choque frontal entre dos tractocamiones en la autopista siglo XXI ha dejado un saldo preliminar de una persona fallecida y dos más lesionadas. La carretera se encuentra parcialmente cerrada. En este siniestro también se vio implicado el chofer de una camioneta pick-up, Arena, que durante las maniobras impactó contra el paredón, dieron a conocer mandos de la autopista. El siniestro se registró en el tramo carretero Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura de la población Chapultepec, cerca de Pátzcuaro. La identidad de las víctimas no se ha revelado. La vialidad fue parcialmente cerrada, lo que provocó un severo congestionamiento vial. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.